que son donadores de electrones entregan electrones a los metales que lógicamente les faltan electrones los metales de transición tratan de cumplir con una norma que es de los 18 electrones no sé si se acuerdan de eso en química general lo habrán visto la norma de los 18 electrones o el octeto brúlteo con el octeto me quedo ¿vieron el octeto? sí, profesor entonces al octeto sumarle los orbitales D que son 10 entonces ahí tienes 18 entonces esa es más o menos la idea eso tratan de cumplir entonces justamente acá está el rutenio el rutenio se utiliza en bastantes aplicaciones porque generalmente cada vez que le llega un fotón se oxida entonces si tienes un entorno capaz de desplazar la carga puedes utilizar ese electrón para hacer un trabajo por ejemplo aquí mira mira esto lo están usando como celdas fotoelectroquímicas regenerativas ¿cachai el tiro? porque tienen estos tiosianatos que están ahí enlazados entonces lo que ocurre como le digo está el rutenio enlazado a estas estructuras que son gigantes el rutenio se oxida pasa de rutenio 2 a rutenio 2 excitado que es con un electrón menos y ese electrón es desplazado generalmente por la aromaticidad entonces en vez de estar no sé por un femtosegundo separado puede ser no sé por un nanosegundo y eso en escala atómica es mucho o quizá un creo que viene femtopico nano entonces debe ser pico segundo o nanosegundo esa es más o menos la idea de hecho este paper que está acá debe ser de celda el rutenio también se utiliza como medicamento contra el cáncer de hecho si nosotros aprovechando que estamos acá en esta paginita lo coloco rosenium y colocamos cáncer va a salir al tiro complejo del mismo estilo el mismo estilo a ver si quiere buscar esto acá está si se fijan estas son drogas que se utilizan actualmente para el tratamiento del cáncer son la la quimioterapia utilizan este tipo de estructuras o si no utilizan el cisplatino vamos a ver si no sirve esta cosa no tiene que aceptar lo malo es que todas estas cosas son re interesantes y la universidad no está suscrita entonces hay que hacer lo que no me gusta hacer que es usar esta cosa mira acá están los compuestos de rutenio como les comentaba que se utilizan para el cáncer estas son las drogas clínicas estudios clínicos entonces se fijan mira está el rutenio en forma trans y están los cloros en forma cuadrado planar acá tenemos ligando vincimidasol coordinado a un vincimidasolato que está acá o no vincimidasolium así lo digo mal estos dos sería el contrayón la sal después tenemos acá este rutenio con estas que no sé si se llaman isoquinolinas no recuerdo específicamente no quiero no quiero pegarme un renazo con esta estructura en particular pero igual está en trans y los cloros están en posición cuadrado plana acá está con con el contrayón del mismo ligando pero protonado o si no con un yonsodio y acá están otras que son un poquito más más fáciles de ver acá tenemos un ligando que es una bipiridina en la posición 4 con merilo esta es la 4-4 bipi dos ligandos iguales y tenemos acá el ligando ansilar que es diferente esta es una fenantrolina de hecho este ligando que está aquí justamente este se prepara utilizando la misma fendiona que nosotros le habíamos visto o la fendiamina cualquiera de las dos depende de cómo lo quieras ver probablemente mejor con la fendiamina o sea amino y amino y este compuesto con azufre tiene que tener un aldeído entonces para que se forme esta cosa porque los dos aminos con el aldeído forman ese ciclo que está ahí que es un imido azul entonces acá te aparece cómo son los mecanismos de transferencia acá aparecen más compuestos de rutinio nosotros tenemos un paper de medicamentos contra el cáncer con estas cosas no es tan espectacular como los otros pero pero por lo menos si es algo selectivo aquí hay una colaboración que tenemos con un profe de la UCN que es bioquímico la gracia por ejemplo de esto son diferentes tipos de mecanismos una es por transferencia de electrones hace la señal de apoptosis y la célula se muere la otra es por intercalación del ADN entonces como estos son compuestos aromáticos planos realmente se intercalen en el ADN y le dan la señal de apoptosis a la célula y se muere entonces nosotros se pueden medir eso la antipol se puede medir antipol esto es que esto es la inhibición es la proliferación ahí lo dije y se concentra frente a otro que es el cisplatino había escuchado hablar del cisplatino en T vamos a anclarme yo y voy a checarme acá va a estar acá arriba ¿lo habían escuchado hablar del cisplatino? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿el que se usa para la quimioterapia? exactamente sí lo que hace el cisplatino es que se hidrolizan si no me equivoco creo que son los cloros parece y el platino se enlaza al ADN y como la secuencia encuentra que tiene algo raro ahí se suicida mira acá fíjense la estructura 7 la estructura 7 se parece más o menos al ligando que vamos a hacer en el laboratorio y si pican son bien bien interesantes ahí tenemos otra estructura también del routing acá igual ahí también así es súper 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 interesante esta cosa ese ligando lo hizo el profe del garillo ese de ahí no este de hecho es el paper que tiene más citaciones inventaron ese ese ligando este con ácido esporónico probablemente no está déjame ver si aparece no este no está fue como el el mejor paper que pudieron hacer ya este que está acá es de otra área que también tiene que ver con los heterociclos y se basa principalmente en utilizar el uso disculpen de complejos basados en rutenio y aprovechando esta característica que tiene para separar carga entonces tenemos acá estas son las tinturas más eficientes tal N3 el N79 y la Black Diet la Black Diet a diferencia de las dos N que tenemos anteriormente es que las N son bipidinas son dos bipidinas fusionadas en cambio la Black Diet es una terpiridina pero son tres están juntas ¿qué cosa tienen en común? todas tienen un grupo ácido carboxílico fíjense carboxílico 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 si bien están formando sales por ejemplo acá están son como carboxilatos con tetrabutilamonio pero siguen siendo carboxílicos sin problema entonces la idea de usar carboxílicos es porque se pueden soportar sobre dióxido de titanio probablemente va a aparecer el monitor ahí está el ácido carboxílico se tiene que repetir ese grupo este es el ácido ¿se fijan? ácido voy a ver si aparece acá la acá están los mecanismos de síntesis ¿se dan cuenta? tenemos S Kiñart tenemos ahí la incorporación de ese grupo en los bromos DIMEF con oxicloruro de fósforo para incluir grupos aldeídos entonces ponemos ahí un aldeído acá igual y lo hacemos reaccionar con etilfosfito este que está acá le hacemos la formación de la incorporación de esos grupos bien interesante a ver si aparece una esquemita como para que les quede la idea mira acá así se preparan los compuestos de rutenio está rutenio ligando orgánico dimitir formamida argón y reflujo el exceso de cloruro de litio está para forzar la síntesis de la forma cis del dicloro o sea que los cloros estén en cis e incorporamos estos dos dos ligandos bidentados y acá en este punto este se prepara súper fácil porque puedes seleccionar el que quieres usa esta metodología y siempre te queda un sector libre para incluir un tercer grupo entonces acá se incorpora este grupo que tiene el ácido carboxílico que es el DEEB ese es el di etil esterbibiridina DEEB que es esta cosa que está acá después lo que hacen se fijan dice hexafluorofosfato de amonio saturado para precipitarlo hidroxido de sodio bien agua esto es para hidrolizarlo y que van a hidrolizar el grupo este lo transforma en el ácido carboxílico esta otra es metodología también importante pero se usa más más que nada para hacer ciclometalado acá creo que están están desaprovechando el compuesto o sea el tímero lo que tenemos ahí déjame que me mandaron un un correo no sé si es por la clase de hoy está yasmín yasmín núñez acá si no está déjame un minuto porque le voy a mandar el correo hacer link participantes invitación copiar link como le comentaba la idea que tiene esta cosa es una forma para poder sintetizar en química se llaman órgano órgano metálicos si se fijan acá este rutenio está enlazado a un paracimeno que es esta estructura es un terpeno los terpenos están presentes en la naturaleza son los que le dan olor generalmente a las plantas y está enlazado el rutenio pero todo el anillo aromático bien esta lo van a ver cuando entran en inorgánica pero es una coordinación bien particular y está enlazado a otro rutenio pero por puentes cloro este también es bien particular porque el cloro no hace esos puentes pero aquí lo está haciendo entonces acá yo no recomendaría ver a usar bipi sino que uno puede utilizar otro ligando como por ejemplo una fenilpiridina entonces acá en vez de nitrógeno sea carbono entonces el rutenio se enlazaría el carbono y eso es la única forma de hacerlo esta es la estructura en la que estamos estudiando ahora las piridinas más ligandos mira tenemos reacción acá es una reacción de acoplamiento cruzado tenemos bromo 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 catalizador de paladio dimedización igual acá es bien bien interesante el sistema acá está justamente una estructura que se nos parece a la que hemos estado haciendo nosotros fenantrolina podemos incubar un bromo o podemos incubar incorporar perdón doble promo pero en otra posición dependiendo lógicamente del anillo son puros vencenitos son bien interesantes lo que se hace acá acá está más o menos el que vamos a preparar nosotros es la la idea de fomentar el tiempo que entre el tiempo de la recombinación el rutinio tiene que oxidarse y ese electrón no se tiene que devolver al rutinio y se utiliza para celdas solares acá está el diagrama de absorción metodología de síntesis esta de acá es una metodología que quería hacer con ustedes pero no tengo esta reactiva se me acabó que es un aluro tiene que ser las dos dos bromos dos bromos piridina por lo que sea pero debe ser dos bromos piridina butil litio cloruro de tributil estaño utilizamos las dos tributil estenil piridina este que está acá entonces es un estaño enlazado al metal al carbono en presencia de otro bromado aquí no nos importa la posición pero tiene que ser otro bromado utilizamos un catalizador de paladio esta reacción es un acoglamento de no está aquí el nombre pero si no me equivoco es de estiñible no sé si lo pronuncie bien y hace que se peguen es un enlace formación de enlaces carbono-carbono o sea este carbono con ese carbono de ahí se van a fusionar y como lógicamente esta molécula que está haciendo tiene dos bromos pesas el doble de la otra y haces doble acoglamento cruzado te fijas esa es la idea aquí ya se fue porque en realidad solamente era un paper de eso este que está acá también tiene que ver con la preparación de de pyridinas pero pyridinas sustituidas entonces dependiendo más o menos de cómo es la sustitución acá hay algunos algunos match que son como unos o sea que hay paper publicado con esta estructura por ejemplo esa estructura no está publicada o no existe tampoco existe mira este que está aquí este que tiene tres tiene muchas publicaciones esa también una había una esta que está acá tiene diez diez publicaciones esa tiene uno cuatro entonces acá están más o menos las metodologías para poder hacer pyridinas más más grandes pero quiero buscar la de cron que es la que vamos a conversar hoy bien acá está la que les comentaba ven bromo estaño paladio acoglamento cruzado estaño bromo paladio acoglamento cruzado mira tiene rendimientos muy buenos aquí está justo por eso la encontré esta que está aquí es justamente la reacción que estábamos conversando ayer antes que se nos terminara la clase que es justamente toda esta cosa que hicimos acá que hablamos de la síntesis de Hanch hay una reacción que es análoga que es un poco más sencilla de hacer que es una metodología desarrollada por cron esta que está aquí puse el título se basa en esta en este esquema debes de tener una piridina que está acá y esa piridina tiene que estar sustituida con un grupo y ese grupo es el grupo acetilo vamos a dibujar acá vamos a insertar o lo vamos a tomar aquí para dibujar todo estos son los materiales de partida de la síntesis de cronky o sea que habíamos estudiado ayer que si estaba la presencia de las metilcetonas podíamos hacer esta reacción metilcetona o sea metilcetona lógicamente este grupo está anexo nosotros recién estuvimos ayer perdón estuvimos conversando con la acetilacetona esa es la reacción que estuvimos conversando con la síntesis de hansh y esto que está aquí todo esto todo este grupo es equivalente es equivalente a todo este grupo de acá más o menos como la misma misma idea porque la reacción se está realizando en este paso es la metilcetona teniendo ese producto de partida ese que está acá lo que hay que hacer es transformarla en un en una sal de cronky la sal de cronky es esta que está aquí esa es la sal sal de cronky se puede hacer de varias maneras vamos a copiar ese trocito este con este y vamos a ver si en el paper que está aquí la dicen o si no se las digo yo para que no no quedemos con la duda se requiere de esta sal este es el precursor la sal de cronky no este no lo dice porque este es otro procedimiento de cronky pero ahí está el sistema prefe cuéntame acá está puede mostrar esa es la sal de cronky no esta es la sal de cronky ah ya si lo que pasa es que está viendo si la tenía mira la sal de cronky se prepara usando la misma acetilpiridina yo la he hecho en el laboratorio hemos hecho terpiridinas con la síntesis de cronky pero no me gusta porque es muy tóxica porque requiere tres cosas para hacer la reacción la primera es la dos acetilpiridina es asquerosa es muy adyonda muy adyonda tienen que pensar no sé si tienen hermanos chicos así que fue a jugar la pelota imagínense cuando se saca los zapatos a ese nivel pero más adyondo que eso utiliza yodo yodo ya y utiliza otra base que es piridina entonces ¿cuál es el contexto de esto? la piridina es nuestra base la acetilpiridina es nuestro ácido y este es nuestro agente nucleofílico es bien extraña la reacción lo primero que ocurre es que la piridina saca uno de los protones de la acetilpiridina porque es ácida entonces se nos forma el típico CH2 negativo ahí está eso es lo primero que pasa después esta parte como tiene yodo en medio reacciona con yodo y hacemos una reacción de sustitución de nucleofílica hasta ahí no no es nada que de lo que no hayamos estudiado entonces tenemos nuestro piridina acá sin problemas y tenemos acá nuestro CH2 enlazado a yodo hasta ahí impeque esto incluso se puede separar y después lo que se hace se agrega más piridina entonces la piridina acá hace una cosa bien extraña porque hace un ataque nucleofílico acá entonces tenemos un derivado halogenado y tenemos un nucleofilo entonces la piridina lo que hace ataca aquí y hace que esto se vaya entonces tenemos un CH2 que está enlazado a una piridina la piridina tendría carga positiva y lógicamente como está el yodo dando vuelta queda como contrayombo porque es una sal y tenemos acá todo de hecho ahora estoy haciendo como memoria creo que en realidad el sorbente era piridina entonces por eso no me gustaba mucho entonces al final mezclas acetilpiridina yodo y piridina y obtienes esta sal que es la sal de cronque lo que hace esta reacción en sí es que si tienes la sal de cronque y la haces reaccionar con un carbonilo alfabeto insaturado que también tenga piridina que también viene de la acetilpiridina de hecho este que está aquí viene de la acetilpiridina nosotros tenemos bastante esta porque hacemos bastantes terpiridinas en el en el laboratorio y algún aldeído si ustedes mezclan un aldeído con esto en presencia de base tienen el carbonilo alfabeto insaturado eso lo vamos a requer estudiar ahora si tenemos el carbonilo alfabeta y tenemos la sal de cronque ocurre justamente este reordenamiento que está acá el doble enlace que está aquí ataca nucleofíricamente al mismo carbono que tiene la piridina este es H2 que está ahí el doble enlace ataca para formar un enlace aquí y esta pirina es transferida al carbono entonces se forma esta intermediaria que está acá que sería a ver la pirina está aquí claro sería este es el carbonilo alfabeto insaturado ese y este que está acá al otro lado sería nuestra nuestra sal de cronque entonces después lo que ocurre es que tiene que haber un como se llama un una adición de acetato de amonio entonces el acetato de amonio lo que hace hace que este de aquí se transforme en amino no no hay que ver en imina o sea entra en H2 transforma en imina y después ataca al otro H y esto se elimina empieza a formar ahí el sistema esto H se pierde como agua o en realidad este carbonilo que está ahí se va con esos dos hidrógenos como agua si lo quieren ver de esa otra forma y tenemos acá casi todo listo y como la pirina es un excelente grupo saliente se lleva el hidrógeno que está aquí y se obtiene la terpia entonces la ventaja que tiene hacer la reacción con la sal de crón que es que no requiere oxidar el anillo esa es la diferencia si yo no utilizo la sal de crón que yo hago una reacción de condensación aldólica reacción de Michael y adición de acetato de amonio lo que yo obtengo siempre es una piridina que le falta todavía ser reducida o perdón una piridina reducida es esto aquí es R R y R eso lo estuvimos viendo ayer que no es una piridina es un ciclo que tiene un nitrógeno SP3 y a sus lados tiene dobles enlaces y hay que crear un agente oxidante y el agente oxidante lo que hace genera justamente la oxidación del anillo pasamos a este dos veces enlace es una especie como de butadieno no hexadieno ciclo hexadieno ahí se lo dije ciclo hexadieno hasta la aromaticidad esa es la única diferencia que tiene pero para fines prácticos conviene más hacer la metodología similar a que es acetilpina con base generas la adición y después puede hacer o una dimensación como la hacen acá o si no una adición de Michael que es la otra estrategia que debe estar por acá mira a ver dónde estás eso también la estudié ese igual ese igual también sirve quiero ver si encuentro justamente mira acá está esta es justamente la que estamos conversando la metodología el esquema 20 déjame acordarme si encuentro otro más fácil 20 la 21 es la reacción de Crohnke fíjate Crohnke methodology para obtener la 4 alir 2262 terpirina tenemos la acetilpirina más un aldeído carbonilo alfabeto insaturado de la pirina adición de sal de Crohnke síntesis de esta estructura acá hay un error porque no es no es tan así le falta acá el doble enlace aquí ahí le falta el doble enlace presencia de acetato de amonio formación del ciclo misma idea misma idea formación miren vamos al de arriba que es donde está la metodología que justamente les había comentado que era el esquema 20 este que está acá este reactivo es carísimo el que está acá es una un mecanismo vía condensación de Crohnke cuando digo que es caro es caro lo venden 500 miligramos entonces mira lo voy a dejar con el con el nombre nosotros hemos comprado un gramo así que entre todos estos años de proyecto de investigación hemos solamente comprado un gramo porque otras veces lo he hecho en el laboratorio vamos a sacar esto como digo este sí lo hemos hecho mira acá está la reacción de Crohnke modificada se basa primero acetilpiridina clásico aldeído aromático omiten que tiene doble aldeído piensa en la reacción hasta aquí para que no se le haga tan difícil aldeído aromático formación de carbonilo alfabeto insaturado eso significa que es una condensación aldólica entonces hasta ese paso no tenemos ningún problema en hacer la reacción después tiene la presencia o la adición de base más el número 20 o sea que sería agregar exceso de 20 si uno lo hace como las cuentas lo ideal sería hacer un equivalente de de esta estructura este es el ácido no es el ácido es el tereftaldehído tereftaldehído con cuatro equivalentes de acetilpiridina uno es a cuatro como mínimo porque gastaríamos dos en hacer las dobles y después dos más para hacer la condensación de Michael esto que está acá es adición de Michael o sea este CH2 negativo atacaría a este carboncito de ahí los electrones serían el carbono alfa y recuperamos el protón y tenemos la condensación el problema que tiene insisto esta esta metodología es que formamos carbonilos 1,5 para hacer la virilina pero este paso que está acá que es agregar el hidróxido de amonio o el acetato de amonio o lo que sea el ion amonio en general es el que hace la reacción es que no se forma esto directo insisto se forma ahí acá NH y el hidrógeno aquí omiten ese enlace entonces tiene que haber un proceso de oxidación y ese proceso de oxidación tiene que ser lógicamente agregando un reactivo acá dice que la condensación es la referencia 51 y 52 así que la vamos a buscar 51 y 52 51 síntesis mira déjame ver si esta es más nueva es del 92 estoy con la VPN en la 1 sí ah ¿por qué? que no me gusta mucho como digo entrar a la 6 hat pero tenemos que hacerlo esto con fines académicos nada más aquí está ligando el L2 ¿se explica? ahí está hecho este es un paper del 92 vamos a ver cómo se prepara L2 acá está entonces dice la 1,4 bis 2,2,6,2,3,piridin 4,il,benzeno sería el el 2 esta cosa que está aquí gigante se preparó de la siguiente manera una suspensión de 1,4 bis 1,5,dioxo 1,5 bis 2,piridil pententres y el benzeno acá le pusieron un nombre súper complicado pero es este el 45 es el compuesto 45 que como les dije recién se prepara solamente mezclando el pereftaldehído con la acetilpiridina y en presencia de base nada más no requiere nada más solo eso entonces después esa estructura se le agregó acetato de amonio 5 gramos en etanol 50 mililitros y fue reflujado por 5 días ¿ven? harto 5 días después de ese tiempo la reacción fue enfriada y el producto sólido fue filtrado y lavado con pequeñas cantidades de etanol y secado en vacío el rendimiento es un solid of weight solid es como cremita será no sé si lo será esa la traducción correcta que yo no soy muy bueno con los colores pero ven es como no es blanco este es el color si de hecho es como como un damasquito así son 0.34 cremos y son 39% de rendimiento muy bajito y déjame ver la otra la LL1 L1 si en realidad mira antes de ver acá el L2 me acabo de dar cuenta que acá está la síntesis del otro compuesto fíjense 2 acetilpilidina 10 ml es adherido en agitación con el 1,4 dicarbaldehidbenzeno este es el tereftaldehido 2,68 gramos 20 ml 90 es a 20 90 es a 20 eso quiere decir que es más de 4 veces dice en es como tibio será no sé cómo es tan el tibio dice después de 2 minutos una solución de hidróxido de sodio acuoso que son 10 centímetros cúbicos o 10 ml concentración 1 molar fue agregada dice la solución inmediatamente tomó un color oscuro y se formó un precipitado blanco después de la agitación por 8 horas a temperatura ambiente el precipitado fue recolectado fue sacado por filtración y lavado con etanol y secado al vacío para obtener la tetraquinona o sea tetra cetona tetra cetona tetra quitón y es un sólido blanco así que lo voy a guardar porque en una vez lo hago en el laboratorio me gustó me gustó el sistema entonces ahí sí se hace ese proceso en realidad son condensaciones aldólicas adiciones de Michael y después una condensación del anillo y por qué da tan bajo rendimiento da 39% porque como les comenté en algún paper que leí hace mucho tiempo lo que decían es que este carbonilo alfabeto insaturado este que está acá se reducía y hacía que el ciclo se oxidase es más o menos la idea y hicimos harta como análisis de de papers déjame ver si se nos queda algo en el tinteno porque vamos ahora a hacer reacciones reacciones que tienen los anillos bien condensación aldólica Michael acetato de amonio y este es el compadre pots se me había olvidado él la inventó pots no sé si dice tiene coincidencia enorme porque de hecho es una reacción que se llama one pot pero no es por pots por esta vez sino que es en uno sola en un solo sistema esquema 22 esquema 24 esquema 22 acá está bien pots y colaboradores desarrollaron la metodología de síntesis de pirilinas sustituidas desde el correspondiente uno cinco diones formado por una ciclación de la pirilina central que también puede ser usada para obtener las cuatro ril 2262 terpirilina la diferencia con la metodología de Kroenker que requiere la separación de la 1,5 de ketona acá generalmente se hace de golpe acá se hace en un paso todo junto ya dejamos por mientras para seguir conversando ya ahora aprovechando que ya hemos conversado harto de las pirilinas vamos a ver algunas reacciones que tienen las pirilinas en general que también las podemos extrapolar a las bitri o tetrapirilinas lo primero es que si queremos incorporar un grupo al anillo de la pirilina ahí estamos finitos el problema que tiene la pirilina en general para poder incorporar grupos dentro del anillo es hacer una reacción de electrofin de sustitución electrofílica aromática porque la pirilina es aromática el problema es este no sé si alguien me me puede decir cuál es el problema de tratar de emeter un electrófilo al anillo de pirilina ¿qué carga tiene el electrófilo? ¿positiva o negativa? ¿positiva? exacto y la pirilina los pares electrones de la pirilina son electrofílicos o nucleofílicos electrofílicos al revés núcleos el electrófilo pensé que era omite el positivo porque va a quedar positivo mira solo neutro el nitrógeno solito solito es negativo exacto o sea técnicamente no es negativo pero es un núcleofilo le gustan los centros positivos y acá tengo uno que es positivo entonces esto rápidamente va a reaccionar con eso y formamos un equilibrio entre el nitrógeno y el electrófilo junto ¿se fijas? entonces ahí tenemos que este grupo que se está incorporando este electrófilo tampoco se va a poder incorporar en las posiciones orto meta o para porque tiene problemas si nosotros hacemos un análisis de las cargas potenciales que tiene la pirilina la carga positiva queda en la posición 2 y en la posición 4 o sea que si soy un electrófilo ¿cuál es la posición que me queda por descarte para que este se pueda incorporar en el anillo? hay que pensar igual como que fuera desactivador orto metápara o 2, 3 o 4 pensemos que el nitrógeno es un desactivador como que fuera esto por ejemplo por ejemplo y estoy nitrando quizá es más fácil de hacerlo imagínate que estoy haciendo la nitración ¿dónde entra el grupo nitro en el nitro en seno? en 2, 3 o 4 exactamente en meta que sería la posición 3 extrapolemos este análisis ahora la pirilina ¿dónde ingresaría el grupo nitro? ¿en qué posición? 2, 3 o 4 ¿dónde? en 3 perfecto, exacto porque el 2 es positivo y el 4 es positivo entonces no tiene más posibilidades que sea en 3 si nosotros hacemos un análisis por resonancia podemos observar que si hay sustituciones en el carbono 2 llegamos a un nitrógeno doble valente doblemente cargado positivo y si hay sustitución en 4 tenemos nuevamente un nitrógeno doblemente cargado positivo eso es imposible la única forma en que el nitrógeno tiene solamente una carga positiva por norma sería la posición 3 entonces imaginemos que tenemos que hacer la por ejemplo la nitracen vamos a nitrar si nitro ese es el producto que obtengo si voy a metilar este es el producto que obtengo si voy a agregar un ácido sulfónico este es el producto que obtengo si voy a hacer la acetilación de Fidel Craft este es el producto que obtengo entonces ¿qué pasa? que generalmente la piridina sufre más reacciones en el nitrógeno que en el carbono por eso dice que la ruta de la sustitución nucleofílica aromática de las piridinas es por N sustitución o por carbono sustitución la carbono sustitución suele ser difícil y lenta lo que requiere de condiciones forzadas o sea ser muy muy drástico las reacciones de Fidel Craft generalmente no son posibles en piridinas libres cuando me refiero a pirina libre me refiero a que esté así sin ningún sustituyente en el nitrógeno no se puede aparte Fidel Craft utiliza una sal de aluminio el aluminio es un metal tengo un dorador de electrones complejos no sirve entonces imaginemos que en realidad si yo quiero nitrar yo voy a nitrar quiero hacer la nitración hago la reacción ácido sulfúrico concentrado ácido nítrico concentrado 300 grados celsius 24 horas 6% rendimiento por la nitración nada ¿por qué? porque la piridina es una base está en presencia de ácidos entonces esto se va a protonar al tiro y va a cambiar la distribución de carga va a ser súper difícil que se incorpore el grupo nitro acá tengo incluso grupos activadores voy a hacer pirinas sustituidas recordando que los metidos son activadores ortopara 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 entonces esto van a forzar esas posiciones de sustitución hago la reacción con nítrico y óleum ¿sabe lo que es el óleum no sé si se los dije alguna vez? parece que no pero acá se los presento es el ácido sulfúrico pero ultra concentrado es el ácido sulfúrico casi puro lo que pasa es que el sulfúrico llega al 95 98 porque forma aceotropo con el agua y este que está acá es ácido sulfúrico pero se le agrega trióxido de azufre o óxido de azufre 6 entonces en realidad es como si uno lo ve desde un punto de vista como ácido sulfúrico al 100% entonces es 100% ácido sulfúrico con ácido concentrado y ahí recién hago una nítrición 90% de rendimiento y ahora quiero agregar ¿cómo se llama? también nítric pero mira acá hay una estrategia que hacen tengo estas dos reacciones que están aquí si bien tienen rendimientos más o menos parecidos hay una estrategia para poder forzar la reacción que es quitar el carácter nucleofílico que tiene el nitrógeno y ese es agregando otro reactivo como por ejemplo el metilo metilamos y le cambiamos la reactividad inmediatamente a la virilina ya no bloqueamos porque no puede reaccionar por el nitrógeno pero eso sí cambia un poquito las características entonces tenemos dos y dice acá ambas reacciones proceden a velocidades similares lo que indica que la protonación del nitrógeno ocurre antes que la nitración en el primer caso o sea acá no se nitra sino que primero se protona y después se nitra entonces tiene que pasar por un intermediario que está cancelada el carácter nucleofílico del nitrógeno entonces ocurre más o menos lo mismo mira tengo la piridina libre poco rendimiento tengo la piridina la hago con ese reactivo formo esto mucho rendimiento pirina libre cloro cloro de aluminio poco rendimiento bromo óleum 130 86% rendimiento ¿por qué? porque el óleum va a hacer que se broten aquí recuerden que el óleum es ácido sulfúrico concentradísimo más SO3 ya entonces tengo altos problemas altos problemas con las piridinas libres que es muy difícil que puedan incorporar grupos al anillo entonces hay que hacer una estrategia la estrategia que generalmente se hace es esta que está acá y es transformarlas en n óxidos en n óxido de piridina al hacer esto esto ya cambia drásticamente la reactividad la piridina es extremadamente reactiva para poder hacer la reacción se utiliza perácidos no recuerdo si les presenté los perácidos en química 1 no me acuerdo vimos los perácidos para hacer los epóxidos ¿no? ¿o sí? no se acuerda me acuerdo del epóxido pero del perácido creo que no ya bueno se los voy a presentar acá aprovechando los perácidos son ácidos carboxílicos por ejemplo el ácido peracético es lo que tenemos ahí el grupo acetilo pero acá tenemos un grupo peróxido lo voy a poner con dos colorcitos oxígeno oxígeno y acá tenemos nuestro sistema lo interesante que tiene esta cosa es que uno de estos oxígenos reacciona súper rápido con agentes nucleofílicos y estos agentes nucleofílicos pueden ser el nitrógeno de la terpi pueden ser dobles enlaces como alquenos para formar epóxidos porque hay una epoxidación acá por ejemplo que este ataca acá el a ver cómo era el mecanismo acá si no me equivoco parece que este atacaba aquí este se iba para allá y este se incorporaba bueno ahí lo voy a me voy a acordar pero lo que hace esta cosa es que cuando tenemos perácido y doble enlace formamos un epoxio que es eso que queda el oxígeno aquí un oxígeno entre los dos si hacemos el perácido con una acetona por ejemplo con esa lo que formamos son estrés se incorpora el oxígeno del peróxido aquí el oxígeno del peróxido para formar los los epoxios y el oxígeno peróxido del perácido en presencia de la pirina hace justamente esto como es la la síntesis de la de la oxidación a ver si puedo hacer el mecanismo de esta cosa para que les quede cuando es aromático este es el metachloroperbenzoic acid se utiliza mucho por la única razón de que es súper estable a diferencia de los otros entonces lo puedes comprar sin ningún problema he hecho acá metachloroperbenzoic acid lo hago así aparece acá aquí está el ácido 3-cloroperbenzoico precio podría estar descontinuado ¿viste? 25 gramos por 75 lucas entonces bien accesible 100 gramos por 80 aquí ocurre siempre a veces una cosa bien particular subo 10.000 pesos pero cuadriplico la masa igual preferiría comprar menos por si lo voy a tener almacenado mucho tiempo esto puede generar radicales pero si puede ser medio peligroso déjame ver una cosa metachloroperbenzoic acid abelkenos quiero acordarme de una cosa si era ese oxígeno si estaba bien estaba bien estaba bien entonces acá este es el oxígeno que tiene el estado de oxigeno que va a reaccionar o sea que este va a venir para acá ahí ese va a ser el ataque los electrones del enlace oxígeno-oxígeno van a venir para acá ahí para formar el doble enlace carbón-oxígeno y este enlace carbón-oxígeno se tiene que abrir así que se va a llevar ese hidrógeno entonces lo que obtenemos como producto es esto oxígeno negativo acá nitrógeno positivo más el ácido carboxílico correspondiente lógicamente tiene el cloro ahí el cloro acá entonces esa es la la reacción atacamos el oxígeno formamos el doble enlace y ese se forma recupera el protón lo interesante que tiene esto es que este ya no es nucleofílico o sea si sufre o sea puede reaccionar con agentes electrofílicos pero muy fácil si fijan mira tengo acá el el enóxido de piridina un electrófilo y entra el tiro el electrófilo hasta ahí pensemos en este paso entonces acá ocurre una cosa bien interesante quiero ver si tengo el mecanismo de resonancia antes de de verlo no, no lo tengo lo voy a hacer acá que como nos queda poquito de rato vamos a preguntar un poco el eneóxido de piridina esto nosotros lo hacemos en el laboratorio pero más que el eneóxido hacemos el ene metilpiridina y después la la hacemos me ocurre más o menos esto ahí imaginemos que va esto se va a nitrar con con el ene eneóxido positivo que puede venir de la mezcla ácido sulfúrico o sea ácido nítrico ácido sulfúrico puede venir este HNO3 H2SO4 puede venir incluso de la mezcla HNO3 ácido acético esto es una condición de nitración más débil o puede venir de la sal NO2 BF4 negativo positivo tenemos tres formas de hacer la nitración condiciones extremadamente suaves condiciones suaves y condiciones drásticas entonces lo interesante que tiene esta cosa es que miren tenemos esto esto puede venir para acá esto puede venir para acá entonces podemos hacer estructuras resonantes oxígeno nitrógeno positivo negativo esto puede venir para acá ya soy que lo que quiero llegar es que vean como cambia la reactividad ahora la vuelta viene para acá y eso para allá ahí y finalmente esto puede venir para acá y esto se va en nitrógeno y tenemos ahí la última estructura que concuerda con la primera entonces lo lo que ocurre acá es que al tener el n óxido en la pidina lo voy a buscar acá para poder hacer la línea es que tenemos ahora delta negativo aquí y delta negativo acá a diferencia de la pidina libre la pidina libre solamente se podría hacer una reacción en meta pero al pasar por el n óxido se activan las posiciones 2 y 4 entonces como que pasamos a transformar en un grupo activador entonces con la presencia de los nitros se nitra el tiro podemos hacer al tiro la reacción de nitración que es el paso que está acá entonces imaginemos que tenemos esto y podemos tener la doble nitración posición 2 y 4 igual que el grupo activador y tenemos acá la formación de la incorporación de este punto y acá vamos a aprovechar de hacer la la siguiente vamos a tener el electrófilo igual acá en 2 y en 4 ¿cómo elimino el óxido? con trifenil fosfina la trifenil fosfina se enlaza al oxígeno le entrega a los electrones oxígeno fósforo para cambiar su estado de oxigeno fósforo y eso de electrones se lo lleva el nitrógeno y formamos el óxido de trifenil fosfina más la piridina libre sustituida es muy 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 interesante esa reacción acá por ejemplo tenemos la nitración del n óxido y tenemos ahí la formación entonces acá tenemos acá algunas cosas dice el n óxido se activa para atacar por electrófilos en las posiciones alfa y gamma alfa, beta, gamma que serían las posiciones 2 y 4 la nitración del n óxido es más fácil que la nitración de la piridina original ¿por qué? porque el nitrógeno está bloqueado o sea el nitrógeno de la piridina tiene bloqueadas sus características nucleofílicas y después tenemos acá la reactividad es similar a la de una sal de piridina en muchos casos dice el ataque electrofílico de protonación de grupos alquíleos etcétera vemos acá nuestro sistema y podemos remover el oxígeno mediante la fosfina trifinil fosfina óxido de trifinil fosfina y tenemos la nitración puede ser en alfa o en gamma 2 o 4 generalmente mientras el producto principal siempre es el que tenga menos impedimento estérico en este caso sería la oposición 4 ahora vamos al revés imaginemos que no vamos a hacer reacciones de adición electrofílica sino que adiciones nucleofílicas recordando que la piridina sola sin el n óxido tenía este sector positivo y este sector también positivo o sea la posición alfa y gamma tienen delta positivo o sea pueden reaccionar con nucleófilos nucleófilos puede entrar en 2 o puede entrar en 4 el nitrógeno actúa como dorador de electrones la sustitución en beta es menos favorecida porque no hay formas de resonancia estables con carga negativa en el nitrógeno si el nucleófilo entra en 2 nitrógeno negativo si el nucleófilo entra en 4 nitrógeno negativo ¿qué nucleófilos pueden ser? acá tengo el nucleófilo que puede ser para hacer esta reacción se utiliza sodamina o aminudo sódico bueno yo digo sodamina porque es como su nombre común sodamina en amoníaco líquido entonces lo que hace acá se forma una especie como de puente entre el nitrógeno y el amino ahí tiene un puente puente de sodio y eso se pierde y formamos el producto esta reacción es bien particular porque solamente forma aminos en la posición 2 no hay aminos en la posición 4 ¿ya? no hay amino amino en posición 2 o sea esta reacción es para la 2 es regioselectiva en la posición 2 o sea es el producto mayoritario después tenemos acá sustitución nucleofílica imaginemos que tenga una piridina y esta piridina que está aquí tiene un cloro por ejemplo tiene un oposidum 2 ¿qué ocurre? acá por ejemplo podría ocurrir que el nucleófilo atacase el enlace el enlace carbono formase este intermediario y los pares electrónicos del nitrógeno volverían a formar el enlace pero eliminarían el cloro hacemos una sustitución en 2 en cambio si el nucleófilo ingresase a la posición 4 esto ya es muy lento o sea probablemente es más en 2 que en 4 acá tengo la reacción por ejemplo tengo las 2 cloropiridina en etanol con hidracina obtengo al tiro ese compuesto en cambio si lo quiero hacer de la otra manera con metilamina requiere un poco de temperatura acá tengo otra sustitución amoníaco cloruresin para hacer el cambio de grupo a ver ¿qué más les puedo decir? ah esto también ocurre esta es la última y con esta ya nos vamos porque van a ser la 1 ya ah no quedan 9 minutos si tengo una bromopiridina solo esta solo esta va a funcionar tenés bromopiridina y hago la reacción con soda amina acá no hay una sustitución nucleofílica sino que ocurre una cosa bien particular la amina o la amida se va a llevar un hidrógeno de aquí de la posición 4 y esta carga negativa va a forzar la eliminación del bromo y vamos a tener ahí un ciclo que tiene un triple enlace como esta reacción se hace en amoníaco tenemos ahí la formación de dos compuestos que tienen amina la 4-aminopiridina y la 3-aminopiridina es como que fuera una sustitución nucleofílica medio forzada ya y no y esta la vamos a ver la vuelta porque esta es la del litio y las pitidonas bien